Busque en su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 21 Viene mi amada esposa por aquí, 21, vamos a hacer ya que estamos unos parados y otros de pie Vamos a pararnos todos para reverencia a la palabra Capítulo 21, también se fue con mi niño, vale, de acuerdo Gracias, vamos a dejar a nuestra hermana Rita Antonia En el verso 18, del capítulo 21, hasta el verso 22 A ver, que dice el Señor en esta palabra, amén, y que vamos a aprender en el día de hoy Amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre Y viendo una higuera cerca del camino vino a ella Y no halló en ella, sino hojas solamente Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto Y luego se secó la higuera Y viendo esto, los discípulos decían maravillados ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo a Jesús, les digo De cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto, no solo haréis esto de la higuera Sino que si a este monte le quieres, quítate y échate al mar, será hecho Amén Tengo su asiento La higuera Vemos muchas palabras La Biblia Que nos habla De la higuera La higuera Es una planta que da fruto Y los higos son muy buenos Aún después de seco, hermano, los higos son muy buenos Pero si está El higo Si no hay higo No puede secarse Y si no se seca No se puede comer Aunque hay gente que se lo come maduro Pero el higo Bueno, es como medio seco Hay gente que se lo come maduro Pero ¿Qué quiere el Señor Decirnos Con una planta De higuera Que dice que levantándose de mañana Iba y tenía hambre Y fue En tiempo Precisamente de que no había higo No fue No fue Ni que Estamos en tiempo de higo Jesús fue a buscar higo No encontró higo Pero Que terrible Jesús ¿No? Podía haber Podía haber Podía haber Echado la maldición Sobre la higuera Porque era Tiempo de higo Pero lo más terrible De todo Es que Aquí dice Que era que No era tiempo de higo Y en otras porciones Bíblicas Habla claramente Y dice Que no era tiempo de higo Pero Jesús Fue claramente A buscar Fruto En la higuera Y la higuera Lo que tenía Era Muchas hojas Hojas Jesús No le podía sorprender A Jesús No le podía sorprender Que no tuviera A él le sorprendió Que no A él Que tuviera A él le podía sorprender No Pero sin embargo No le sorprendió Le sorprendió Que no tenía higo No tenía higo En los tiempos Que no había higo Eso es como Usted iría a buscar café En tiempo De que no hay café En la mata O buscar Cacao Cuando no es tiempo De cacao O buscar manzana En un manzano Cuando no es tiempo De manzana O ir A una A una planta De uva Y ver Que allí En aquella planta No hay No hay uva Y ir precisamente En el tiempo Que no hay ¿Qué no sería? ¿Qué no dice? Frutos ¿Qué es frutos? Para un creyente ¿Qué es una higuera? Hay cristianos Que necesitan Son comparados Con higueras Ahí No fue Una parábola Aleluya No fue una parábola Estamos hablando De una realidad De un hecho Voy a poner Este ejemplo Una higuera No tenía frutos No, dice así Dice que fue A un car Y no encontró Y le dio Y le dio Le saltó Una maldición Hay gente Que no dan frutos Hermanos Están con hojas Pero están secos Están Están sembrados Pero no tienen frutos Y al no dan frutos Están secos Entonces Viene el problema Francisco Que cuando No dan frutos Entonces Culpan al pastor De que no da frutos Culpan a la iglesia De que no da frutos Es que en esa iglesia No me cuadra Porque en esa iglesia No existe el amor Y se van Y se van Entraladando De iglesia en iglesia Y culpando A todos los pastores De la ciudad de Madrid Porque no dan frutos Porque no hay amor Porque no le dan Lo que ellos Lo que ellos Andan buscando Escúcheme Queridos Estimados hermanos Parece mentira Pero nosotros A veces No hemos convertido No hemos convertido Pero no hemos convertido Porque No hemos convertido Por tener salvación Y vida eterna Pero piensa Que cuando usted Viene a la iglesia Usted viene a servirle Y no es así Cuando usted Entra a una iglesia Usted entra a servirle Cuando usted Entra a una iglesia Usted no viene A buscar comodidad Y a sentirse cómodo Usted viene a una iglesia A hacer sentir cómodo A otro Eso forma parte del fruto Eso forma parte del fruto Miren Queridos y estimados hermanos Los hermanos que nos visitan Y los que son de la casa Los amigos también Usted puede ir A todas las iglesias De Madrid Y puede visitar Todos los pastores Y quiero decirle Que en todas No una En todas las iglesias Hay muchos problemas Señor Hay mucha desavenencia Hay follones Que usted no se imagina De todo tipo De toda clase De toda magnitud Usted va a la iglesia Del pastor Juan Carlos Y va a encontrar problemas Usted va a la iglesia De Juan Manuel Usted va a encontrar problemas Usted va a la iglesia De Willy Contreras Usted va a encontrar problemas Usted va a la iglesia De Pinto Y usted va a encontrar problemas Porque en todas Hay problemas Y en iglesia Vuelven nuevas Miren No quiera usted saber Los problemas Que hay aquí dentro No quiera usted saberlo Pero Nosotros tratamos De hacer el trabajo Que tenemos que hacer A ver si Diciendo que ese pastor Lo que atiende ¿Cómo? ¿Usted cree que un pastor Que tenga Doscientas Trescientas Trescientas Personas Cuatrocientas Quinientas Personas Un mil Personas ¿Usted cree que le va A asistencia A mil Doscientas Trescientas Personas? No puede Aunque Tenga un equipo De fútbol Por completo De hijo Para que le ayude A hacer asistencia No puede Tiene que utilizar Los medios Que están a su alcance Por lo menos Por lo menos Hay pastores Que tratan De hacer Pastores Orqueta Tocan el violín Tocan la flauta Tocan la tambora Tocan por aquí Predican Desdirigen Dan manos Ponen la mano Y se convierten En vez de pastores Se convierten En payasos Porque tienen Hacen lo que Tienen que tratar De agradarle A todo el mundo Pero Pastores Por favor Los que me están Mirando en internet No podemos Agradar a todo el mundo Ni Cristo Pudo agradar A todo el mundo Ni Jesús Lo pudo hacer Pero la gente Quiere que tú Que tú bailes Al ritmo de ellos Y eso no se puede Brincar Al mismo tiempo No puede O está de luto O está despierta Pero no puede Estar en las dos cosas La gente Se va a sentir Incómoda siempre Si usted le llama La atención Se va a sentir Incomodo Y si no le llama La atención Es que a mí No me cuida De hecho Se sentiría bien Si no le llama La atención Pero Una iglesia Grande De 300 personas 400 personas Para Mire Hay gente Que ni el pastor Se da cuenta Que llegó a la iglesia Y dentro De una iglesia Grande Hay personas Que pasan Desapercibir En nuestra congregación Luchamos Peñamos Ahí está Nuestra hermana May Que estuvo Hablando El otro día De eso Para que Cada persona Que entre aquí Pueda dársele Una asistencia Y conocer Sus problemas Y que Por qué vino Y a qué vino Y cuáles son Sus transitorios Si tiene esposos Si está casado Y a usted Que le importa Mi vida Si quiere ir Al cielo Tienen que importarme La vida suya Y tengo que saber Y tengo que saber Si está casado O está recasado O si está divorciado O está viviendo En adulterio En formicación Para poner la vida Suya En orden Porque de nada sirve Que yo le diga Ven a mí Todo el que está Trabajando Sin calzado Y viviremos En adulterio Vamos a vivir Como nos va a ganar Y a nadie Se le reprende Ninguna malicia Eso no es digno Jesús dijo El que quiera Seguir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Y una vez Que Pedro Le iba a lavar los pies Y Pedro dijo Jesús le iba a lavar los pies A Pedro Y Pedro Le dijo a Jesús No señor No me lavará No me lavará los pies ¿Cómo? Yo nunca he visto eso Que el maestro Esté lavando los pies Al servidor Al siervo Eso no Eso yo nunca he visto Que nunca pase esto ¿Sabe qué? Jesús le dijo a Pedro Literalmente Óiganme lo que le dijo Mira Si tú Si no te deja lavar Los pies de mí Vete Porque lo que yo estoy haciendo Ahora tú no lo entiendes Porque van a venir Muchos pastores Van a venir muchos En mi nombre Y van a querer Que les sirvan a ellos Sabiendo que yo soy El maestro Por excelencia Que verdaderamente Tú Es verdad Tienen que servir Pero sin embargo Si yo soy el grande Si yo soy el grande Yo soy Sirvo a los demás Entonces En esta agred No hay ninguno grande Todos han venido A servir Y si no lo hice Tú también Pedro Tendrás que hacerlo Eso es lo que le enseña Eso es lo que le enseña Eso es lo que le enseña Pero hay personas Que están llamados Para servir Pero hay gente Que no entiende eso Quieren que le sirva Quieren que le canten Que le canten Cancioncitas Quieren escuchar Cosas que le agraden Los oídos Pero no le gusta Que le hablen De las cosas Que tienen que apartarse De las cosas Que tienen que dejar Y de qué nos sirve Que nos reunamos Todos acá Y usted siga viviendo Una vida Desenfrenada Yo no le hago mal A nadie Pastor Lo que pasa Es que yo vivo En fornicación Y además Y eso Que mi marido Está allá Yo no sé Lo que está haciendo allá Y como yo no sé Lo que está haciendo allá Yo vengo aquí Y hago lo que yo quiera aquí Porque Dios me entiende Que es que estoy sola Pastor Y yo estoy solo Y necesito una compañía Pero tú sabes Lo que tú estás decidiendo Viviendo en adulterio En fornicación Y eso te lleva al infierno Dice la palabra Que los adultos Y los fornicarios No entrarán Pero qué hago yo Le digo a usted Ahí sí Porque ustedes Vamos a decirle Sí Venga Venga No te preocupes No pasa nada Dios te entiende No Yo tengo que decirle Su condición Y si está viviendo Dignamente Y si no Es lamentable Pero tengo que hacerlo así Venía a mí Venía a mí Los que estén trabajados Y cargados Que yo no haré descansar En lo que me dicen Y muchas veces Miren En ejemplo La mujer samaritana Había pasado por la mano De cinco hombres Y aún el que tenía No era de él Había tenido mucha lucha Esta mujer Cuando bajó allí Esta mujer Era una obra Que no podía bajar Las mujeres normales Las mujeres que Que tenían medio fondo Bueno Se usa eso todavía Mira 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 Una hermana Ya dice que no Que ya se usa Luisa No hablen Por ustedes Dejen a las jovencitas Que hablen de eso Luisa Luisa Quédese tranquila Se usa Sí Se usa Bueno Se usa Yo a mi esposa Le pito Sí Yo digo Memoria Eso Hay mujeres Ahora mismo Dicen ¿De qué tamaño El pastor Está mal de lengua? ¿Qué es eso? Pues de fondo Combinación Combinación También se le dice Combinación Para no ser españolas Combinación Combinación Hay mujeres Hay mujeres Que le pisan Las mujeres Que le pisan Medio fondo No bajaban A la hora Que bajó Esta mujer Porque esta mujer Tenía una historia Demasiado grande Pero cuántas veces Con cuántos hombres Se tuvo que tropezar Con seis hombres Con cinco Pero sobre todo Se encontró Con Jesús Jesús le dijo Mira mujer Esto es lo que hay que hacer Y pondré una fuente Dentro de ti Para que salte Para la vida eterna Tú eres profeta A la mujer Nunca se le había revelado Así a un hombre De esa manera Todos los hombres Que se le acercaban A esta mujer Era para enamorar Y para estar con ella Ay Dios del cielo Lo dije Y este Jesús Se le acerca Y entra en conversación Y no le ofrece Acotarse con ella Eso es tremendo Una mujer hermosa Elegante Toda ella Y que el hombre No se le ofrece Acotarse con ella Y tú que quieres Que conmigo Tú no me ves Que yo soy Tú no Tú no me ves Que yo soy dominicana Tú no me estás mirando Que yo soy dominicana Tú no me estás mirando Que soy de Ecuador Tú no me estás mirando Que soy de Bolivia Tú no me estás mirando Mi condición ¿Cuál es? ¿Qué tú vas hablando Con una mujer como yo? Ay, 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 ay Mujer, créeme Que si tú supieras Quien está delante de ti Ay Dios del cielo Son detalles Que usted tiene que entender Del maestro Jesús vino a cambiar Las condiciones de los hombres Pero hay personas Que no se dijeron En cambiar las condiciones Para usted cambiar Sus condiciones Tiene que dejarse llevar Por Jesús Y Jesús le dijo Ve a buscar Y ella dijo No, no tengo a nadie Quien buscar Estoy aquí solita Haz conmigo lo que quieras Bien ha dicho Mujer Entonces comenzó Jesús a revelarle El secreto Pero esta mujer Tuvo decisión De que quería un cambio El fruto No viene solo El fruto viene Del Espíritu Santo Cuando tú lo dejas Operar en tu vida Un creyente Que verdaderamente Está dentro De una iglesia Tiene que dar fruto Pero no cualquier fruto Tiene que dar fruto Digno de arrepentimiento No, pastor Yo sigo viviendo así Y usted sabe Concubinato No funciona eso así Que está en la mano de Dios Pues suerte en la mano de Dios Y que Dios se encargue de eso Pero es que el asunto consiste Escuchen Queridos y estimados hermanos El asunto consiste En que la gente No quiere cambiar La gente quiere Que toquen el ritmo A sus hombros Y que lo lleven al paso Mire, el que conoce la verdad Tiene que saber Que la verdad Tiene que hacerlo libre Pero para poderse sanar De la gripe Hay que beberse Hay que beberse Salado La palabra de Dios dice Jesús hablando Las palabras que yo hablo Son espíritus Y son vida Y el que se la coge Va a cosechar Sus frutos Pero esta mujer Cargaba una Tenía una Cargada una presión En la vida de ella Que vivía enclavizada En bajar a una hora Que no podía bajar Tenía que bajar A la hora Que le habían establecido Las normas de los hombres Por sus condiciones Y a veces Hay personas Que están sufriendo Aquí Y no es porque Sus padres No lo aconsejaron No es porque Sus padres No lo aconsejaron Sino porque Ellos tomaron De hacer Sus propias decisiones Y están pagando Las consecuencias De sus decisiones Adversas Que han tomado Durante toda su vida Y todavía No he encontrado A nadie Que le diga Oye Ponle toda tu vida Plántate como un hombre Plántate como una mujer Haz lo que tiene que hacer Correctamente una vez En tu vida Para que la vida Te cambie Hay alguien A ti toda vida Tiene que hacerlo Para que empiece a dar Nuevo fruto Señor Lo que hemos sembrado tomate Hay Dios Sabemos que hay Ramas de tomate Que para que el tomate Pueda parir en condiciones Hay que cortarla Hay tallos Que son machos Que lo dejan subir Le quitan la fuerza A la hebra Y no paren Hay que cortarla Hay cosas En nuestra vida Que no son de provecho Que hay que cortarla Hay cosas En nuestra vida Que mire Que hay que apodarla El café Llega un momento Que da su fruto Pero llega un momento Que hay que apodarlo Hay que ir a cortar Esas ramas viejas Que lo que hace Es quitarle la fuerza A la mata Para que suelva Para que fluya El nuevo retoño Si tú quieres Que tu vida Fluya Nuevo retoño Vas a tener Que cortar Al que te duela Cosas en tu vida Que te hacen daño Hay Dios del cielo Lo siento Yo quería traer Otro mensaje Pero es el que ha venido En este día Compartiendo con una persona Que ha venido Arratando Una situación En su vida Crítica Ha estado trabajando Luchando Tratando de subir A su compañero Al nivel A su compañera Al nivel Para ponerlo así Para que vamos a trabajar juntos Vamos a criar Nuestros hijos juntos Vamos a dedicar Y se ha gastado Toda la vida Ya ha nacido Carla Se ha puesto mayor Le duele el cuerpo Le duele Le duele enfermedades Y la persona luchada Ella dijo Mi hijo Mi hija Suelta eso en banda No te muer No te mate la vida Con alguien que no te valore El trabajo Que tú estás haciendo Esas son ramas Seca Que no funciona Córtala de tu vida Para que tú empieces A retoñar de nuevo Corta todo eso Que te quita La comunión Con el Padre Que duele Si Te está sumando No, no me suma Te quita Córtalo entonces Aunque te duela Mientras Sigue Mientras Sigue Esa sangre Esa sangre Vuela ahí Chupando sangre Tú te va Desgastando Y pierde tu fuerza Cuando despierta Los años Te han pasado Y no te han dado cuenta Ni tiene casa Ni tiene marido Ni tiene mujer No tiene hijo Y tiene una vida Destrozada Al tenerte que ir Abajo De un puente A vivir de la mismona Que otros te dejen Ay pastor Esas palabras son duras Si tú no Si tú no quieres Ordenar tu vida Y cortar los flecos Que no te valen Suéltalo Suelta tu hermana Aleluya Aleluya Te vas a botar tu vida Gloria a Dios Si el hombre No te funciona Y no vale la pena Y no te da Lo que tú necesitas Mire mi hermano Pastor Usted está diciendo Si usted está cansada De orar Como está ese hermano Esa persona Que ha orado Durante seis años Y es lo que Se borracha Y viene peleando Y viene tornando Y dándole mal ejemplo A los hijos Mire mi hermana Yo le aconsejo Que lo ponga en prueba Punto Y si es una mujer De igual manera Como de igual manera Si es un hombre Pastor Que usted está diciendo Usted está mandando A que se separen A que se se divorcian No Te estoy mandando A que corte Todo aquello Que no te da No te deja crecer No te deja avanzar No te deja desarrollarte No te deja hacer Lo que tú Metaveramente Ha venido a hacer Es lo que estoy diciendo Podríamos coger Esa parte de ahí Pero hay muchas ramas En nuestra vida Que hay que cortar Hábito Hábito Personalidad Pensamiento Revertía Revertía Es lo increíble Yo no lo robando Todo cristian Ven solo Pero que no tenga fruto Dios quiere fruto Dios quiere fruto Fruto Para que cuando Venga Lo sabré Y te diga Ser más fiel En los poquitos Fuiste fiel Ven que te voy a poner En los muchos Ven a los muchos de Dios Hay un mucho de Dios Que Dios te quiere poner Pero los cristianos Hoy en día No quieren Someterse Si el pastor Lo reprende Me voy De otro lugar Donde no me reprendan Si la iglesia No mira mucho Me voy Porque me están mirando mucho Ahorita me voy a poner un carro Y yo no quiero carro Yo quiero vivir una vida Sin compromiso Hay gente que se viene aquí Yo le estoy hablando A gente aquí Fuertemente Cuando ven que Llegan a una iglesia Hermano Y cuando llega la hora De que me darán mi telón Casi lo están tomando En cuenta ¿Sabes lo que hacen? Se fuman Se van Me voy a otro sitio Donde me dejo oportunidad Pero de lejos Sin compromiso A él Lo quería agarrar Camaño Y ella se ría Sí Señores Yo me sorprendo Con Clara Clara es mi prima Mirenla ¿Dónde la pie de Clara? Ella es mi prima Que ella es más bonita Que yo La mamá De ella Es tía mía Ella no puede negar Que somos primo Porque mi mamá Es tía de ella Los primos que se ponen en duda Son los de los padres Pero los primos de la madre No se ponen en duda Hay gente que se ría Se ría de la pilla Son los de los solitos Mi hermana en Cristo Jesús Y prima Cuando yo empecé la obra Ella empezó A trabajar conmigo Junto a mi madre Y otros grupos de personas Esta mujer ha visto Muchas cosas Clara Es una persona Que se encarga De coger los teléfonos De llamar A muchas personas Es tipo Duarte Llama a las personas Se relaciona Obras por ellos Estás acá Y siempre está En vuelta Tú no la veas a ella Con muchas oportunidades Por aquí Pero ella hace Su trabajo interno Y ella no se preocupa Ella no hay que esforzarla Ella hace Lo que tiene que hacer Nunca he tenido Un problema con Clara Llamar a la atención No he encontrado Cómo llamar a la atención Y hay personas Que lo tengo Lo tengo menos tiempo Porque son 6 meses Y le llamaron la atención Más de 40 ¿A dónde voy con todo esto? Que hay personas Que no te suman Sino que hacen Y que te apretan Hay personas aquí En esta congregación Que yo nunca Le he dado una asistencia No le he No se No era sentado Siéntese aquí Hermana Rosa Quiero hablar con usted Yo nunca lo he podido hacer Y quisiera encontrar Un día Para poner A sentar En el barquillo rojo Gente que se asusta Cuando entran En el barquillo rojo Oye Ya está dispuesta Pero hay otras personas Que le dan trabajo Al pastor Hermano Mucho Mucho Y lo bueno del asunto Que tú le aconsejas Y le haces el consejo Contrario que tú le alabas Y que siguen cargando Con su punilucha Y lloran Y sufren Y cal Y presión ¿Qué? Señores Jesús dijo Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Libre ¿Sabe con las personas Que tengo menos problemas? Son con las personas Que están dispuestas A trabajar En la obra de Dios Que no ponen caras Y no que hacen Lo que están haciendo Mira yo no cojo lucha Con esa gente Están trabajando En muertos Pero hay otros Que no trabajan Y cojo lucha Con un montón Con ellos Y voy cargando Los que no trabajan Los voy cargando Para que sobrevivan Y puedan llegar Al final del asunto Estoy diciendo Que con lo que no dan fruto Hermano Yo cojo más lucha Que con lo que dan fruto ¿No? Hay que estar podándolo A cada rato Hay que estar removiéndole La mata Y moviéndole la tierra A ver si es la tierra Que tiene el problema Y no es la tierra Hermano Es la semilla Hay gente Que han crecido Han crecido en lugar Han nacido en lugar En situaciones En terreno Que cuando vienen Vienen con costumbres Extrañas Le enseñan a ser religiosos Y no son nacidos de nuevo A todos les ponen De fe Y están volviendo El pecado Donde no lo hay Y están señalando Miren Las personas que más señalan Son las personas Que tienen más de fe Hermano Te buscan Le están buscando El pecado A la sopa Le están mirando allá La gente que más señala Yo he aprendido En estos caminos Que son las personas Que tienen más problemas Y de los que carecen Viven siempre señalando Y brungando A ver hasta donde Que está el pecado Y a donde Que está la La enromienda Señores Vamos a ser cristianos Maribel Mañón Y su comparsa Me estoy metiendo Con todo el mundo Hoy Nunca cogió lucha con él Oh, Chamil Gloria a Dios Violeta Rubia Quien es Chamil Dios te bendiga Un aplauso Un aplauso Por el señor Por esta gente Que esté aquí Aca Miren Su hermana Selena 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 Viene una nueva creyente Se conoce Con el tío Entre nosotros Ya vino Confateando todo Pero cuando tomó Su decisión Yo me sorprendo Cuando Selena Está dirigiendo El culto Ha crecido Ella y su hermana Y sus hermanas Vienen Y han crecido Y tú la ves Yo no cojo lucha Con esa gente Yo quisiera tener Media iglesia así Que no coja lucha Pero yo sé que A mí me conviene Tener de todo Lo que me produce Lucha Y lo que no me produce Porque es que Lo que me da lucha Me produce paciencia Y me perfecciona Y con los cabezones De otra regla Esas son buenos Yo no lo he hecho Yo le digo Venga Aferrate más Porque con esos cabezones Yo me perfecciono Y me sale una idea Cómo lo voy a sacrificar Lo sacrifico vivo Lo sacrifico matado Y me sale una idea De todo tipo Cómo lo voy a matar Al cielo De qué manera Lo mando Una vez Una vez Que yo Yo estaba aconsejando A una persona Estaba mal Estaba torcido Por todas las partes Y dice Después que termino La consejería Y dice Pastor Yo realmente sé Que lo que usted ha dicho Es verdad Es cierto Lo que usted ha dicho De mí Pero mire usted también Yo creo que está muy pecado Usted también está raro Yo no sé O usted se acogió Conmigo últimamente No hermano Mi debil Como pastor Es si ve una actitud En ti Que no es digna De un creyente Es orar Y decírtelo Decírtelo Porque tampoco Le vale a Dios Que tú veas Un problema En un hermano Y tú digas Bueno déjame Comentárselo A Mauricio O déjame decírselo A Pedro O déjame decírselo Juan Que Juan No va a solucionar eso Vea donde El que tiene el problema Aconsejale Y si no te escucha Llama al pastor Y dile Mire pastor Yo le he de Hablar Tiene un hábito raro Pero no te pongas A criticarlo Si no vas a hablar Por él No te pongas A hablar cosas Que no vienen al caso No te pongas A decir cosas Que no vienen al caso Guarda tu lengua La Biblia dice Que el que guarda Su lengua Guarda su alma Dice la Biblia Que el que mucho Abre sus labios Tendrá calamidad Usted y yo Yo voy a ser juzgado Con más seguridad Que ustedes Porque yo estoy Hablando Y estoy diciendo Hello ¿Hay alguien aquí todavía? Si yo no le digo A ustedes las cosas Como tiene que ser Dios me va a tomar en cuenta Y si se la digo Distorsionada también Dios me tomará en cuenta Por eso dice el Señor Dice su palabra No se hagan mucho No se hagan mucho Maestro de vosotros Porque los maestros Serán juzgados Con mayor severidad Dice el Santiago Tú tienes que tener cuidado Con lo que uno dice Y con lo que uno habla Ahora el fruto Del creyente No tiene ni siquiera El creyente No tiene que forzarse A decir yo doy fruto Míreme pastor El fruto sale solo hermano Sale solo No hay que Parmucharse Ni mediarse Esto sale solito Solito Escuchame Cuando aquí viene alguien Y me da una carta De recomendación De su pastor O viene con una carta De recomendación Yo se la recibo Y la acepto De hecho lo correcto Es la carta De recomendación Pero más que Carta de recomendación A mí lo que me vale Es la conducta Del creyente Porque muchas veces La carta de recomendación Dice bueno Este hermano Ha estado Bueno Nunca oí Nunca leí una carta Que sea lo contrario A lo que voy a decir Ha estado En alta comunión Aquí sirviendo A quien le puede interesar Y lo que dice Bueno Gloria al Señor Pero ¿Sabe lo que a mí Me convence De la carta? ¿Eh? A mí lo que me convence De la carta Es la actitud De esa persona Verle su actitud Su forma Su estilo Su forma Cómo conducirse Pero yo he encontrado Personas Que cuando Cuando llegan Al lugar Comienzan a poner Defectos A todo el mundo Y cuando una gente Empieza a ponerle Defectos A la gente Uy Los defectos De esa persona No caben En un camión Aunque Pongan el camión Con moña Así Sabe por qué Porque la gente No ha aprendido A sacar La vida De su ojo Es que Sabe Lo que está En el suelo Y que sabe Lo que está En un pecado Cuando llega alguien Al lado de él Que cae un pecado Sabe usar misericordia Y sabe ayudar Porque ha estado En la posición Que ha estado Pero el que Actúa con una vara Palo Sabe lo que es Una vara Palo Una vara Pero que es Media vara Pero también Es un palo Esa persona Creen Que están Haciendo bien Y ocultando Su demagogia Y sus Y sus debilidades Y sus atrocidades Que tienen por dentro Dios no puede Trabajar En corazones Así Dios tiene que usar La gente De tal manera Que la gente Se deje moldear Como la vasija En la mano Del alfarero No puede estar Gritando Cuando viene la prueba Y ahí lo vas A sacarme de esta prueba No Dile al Señor Sigue obrando En mi vida Sigue machacando Mi vasija Transformame Hasta que sea Un vaso De onda ¿Usted cree Que los grandes Predicadores Han llegado A ser grande Predicadores Así Por la noche A la mañana No Cada uno Ha sido Como una vasija De barro Que han basado Por su Por su Crisol Han dormido Muchos de esos Predicadores Que ustedes Que ustedes Con grandes Cosas Han dormido En el suelo Y con los pies Y con los pies Fuera de la sábana Porque la sábana No le daban Han pasado Hambre Necesidades No han tenido Coche Como que Usted no vive un coche Porque es otra cosa Todos los hermanos Pueden comprar coche El pastor No se le ocurra Comprar uno Nuevo Porque ahí viene La crítica Pero muchos De esos Predicadores Que andan por ahí Han sufrido Sus consecuencias Para estar ahí Han pasado Sus calamidades Pero la gente No lo ve No lo ve En los tiempos De la malaria Lo ve cuando Está ahí arriba Y dice Miren Vamos a estar Abollándose Usted no sabe Lo que ha pasado Para subir A esa montaña Y si usted no lo sabe Mejor cállese Porque no sabe Usted por donde Ha pasado ese hermano Las críticas Son muy buenas Muy fácil Señalar al otro Y mirar a aquel Y decirle Este no me gusta No me cuadra Aquel no me cuadra Porque es muy fácil De esa forma Pero vivirlo Es que cuesta Dar frutos dignos De arrepentimiento Usted cree Miren Yo escuché Una vez Acá en Luna Que vino aquí A España Lo escuché Así Tu fe Tu fe Y cerca Como usted Me está mirando Y yo lo escuché Cuando oí Es un hombre pequeño Y este hombre Es capaz De hacer Todo lo que dice Un chiquetico Delgadito Pero cuando usted Oye Hablar el hombre Entiende que Es una persona Un humano Que tiene Tantos dolores Como tiene usted Y como yo Que tiene Miren Que para llegar A un lugar A donde ha llegado Ha pasado Su travesía Pero la gente Miren Saben Y etiquetar A la persona Miren Deberían Trabajar En supermercado En supermercado Porque saben Poner etiquetas Que no vean Es un Van Profeta Porque hay Hay mucha gente Que me sigue Y comienzan A buscarle Las rundungas Donde está El mal Y es lo que dijo Yo soy un hombre Como usted Y como yo Yo sufro Yo lloro Para llegar aquí Y hacer En el templo Que estoy haciendo Simplemente Que le he creído Que lo puede hacer Y hay gente Que ha creído En lo que yo estoy haciendo Y aporta Para que eso se haga Entonces la gente Cuando lo ve Que tiene éxito Entonces vienen Las críticas Pero que si lo ven En el suelo Yo sabía Que ese no era Hombre Y era de Dios Y así van a señalar A todos los predicadores De alta fama Grandes Pequeños Sobre todo los grandes Nunca los pequeños El éxito De los que No han llegado A ninguna parte Nunca Los que nunca Se han graduado Los que nunca Han dicho nada Este es universitario Con parón Pero tú no sabes Por qué Él es así Dejarle Cuando tú sepas Lo que es amanecer Estudiar Y presentarte Con una taza de café Para coger Un examen Tú sabrás Que se sufre En una universidad Pero nadie Quiere pasar Por ese visor ¿Quién quiere Coger el guate De eso? Nadie Y es más fácil Criticar Es más fácil Criticar esas cosas Que aceptarlas Y vivirlas ¿Entienden? Señores Yo no voy a Yo miren No voy a andar Con más rodeos El fruto Del creyente Tiene que verse Dentro de la iglesia Miren No es para mí No es para mí No es para Ramón Arias Yo no puedo pagarle A Rosario Las horas que Ella está ahí adelante Recibiendo a la persona Yo no puedo No puedo pagarle Ni darle un marketing Para que ella Le reciba con alegría Como le recibe Yo no puedo hacerlo Ni le voy a pagar Ni tengo con qué pagarle Pero yo quiero decirle Que hay alguien Que usted Supuestamente Usted decirle Que va a tener Que darles cuenta De lo que usted Está haciendo Ahora no podrá decir A Dios A mí nadie me dijo Nada ¿Cómo que no? O Ramón Arias No te habló De que tenía que dar fruto ¿Y qué tú crees Que es fruto? Fruto es Frutos Dignos de arrepentimiento Fruto de comportamiento Dentro de la iglesia Fruto de que Verdaderamente Ha nacido de nuevo Fruto de que Verdaderamente Ha donado Con una vida Intachable Aunque ninguno Podemos pasar por eso Siempre la gente Te va a señalar Y te va a A meter el dedo Dentro del dedo Te va a meter El dedo Dentro de la llave Y te va a pinchar el ojo ¿Y qué crees? ¿Y qué se crees? ¿Y qué? Yo mire Estoy aquí Para amonestar a la persona Yo hay personas Que la llamo la atención Si yo veo una conducta Me extraña Mi dedo Como pastor Es decirle Ten cuidado Ten cuidado Si el pastor te dice Ten cuidado No te enfades con él Ten cuidado Nada más No, que si hicieron Un sueño contigo Ponte contento Porque se soñaron contigo ¿Dónde está humano? Y los músicos Y José ¿Dónde están? Me vengan por aquí Para señalar A ustedes también No, no, no Ven para acá Deja eso Mañana lo haces Pide Escuchame Omar Omar El otro día El otro día Estaba acá El domingo El viernes Y estaban contándole Todos los hermanos Que estaban ahí Le contaron Un sueño Con Omar Y ellos se soñaron Que había un no sé qué Detrás de él Que un doctor No quería comérselo Hicieron un montón de sueño Que hubo Ahora ¿Cuál fue la actitud Que él tomó? Están soñando Que si estoy en pecado No Están soñando contigo Para que te pongan En la lenta Y el que se lo sueña Para que clame Y rima por él Ay Yo me sucio A mi Por el pastor Ramon María Creo que está en pecado No es verdad Lo que él dice Ese hombre habla Demasiado Bonito No me gusta Su forma Algo tiene Que está escondiendo Pero ¿Por qué usted dice eso? Y fue que me hizo un sueño Y por ahí Te pone la etiqueta Tú le molestas Voy a dejarme molestar De ese carnal La gente Le es fácil señalar Le es fácil Ponerle la etiqueta A los demás Pero en el momento Que yo juzgo a las personas Porque yo juzgo a las personas Cuando estoy hablando con ellos Yo lo juzgo ¿Y sabe cómo lo juzgo? Como si fuera yo En lugar de él ¿Y qué quiero yo Que hiciera conmigo Si yo cometo Lo que esa persona cometió? Yo lo juzgo así Misericordioso No puedo ser más querido Pero trato de juzgar Con salvia justicia Y me pongo en lugar De él Del individuo De la persona Pero cuando tengo que Enderezarlo Lo enderezo De la tal manera Que al que le duela Yo prefiero Que se arrepienta Enfadado Y no que esté contento Aquí en la iglesia Y esté en pecado Hay gente Que de aquí Se han ido De la iglesia Pero no es porque No es porque Yo lo trato Con manos suaves Porque cuando Llega la hora De yo Requebrantarle Su mala maña Eso suena Azul profundo Ya hay otra País Cuando lloren Quebrantle Su mala maña Deciden irse Pero luego Llegan a ese lugar Que llegan Y usted cree Que ellos cambian Siguen peor Que como salieron De aquí Y lo fuerte Del asunto Que está sucediendo En Madrid Que hay muchos Cristianos Que se cambian De iglesia En iglesia Miren Y escuchen Aquí El que me llega aquí Yo lo voy a investigar De donde usted viene Y por que usted viene Y voy a llamar El pastor De donde viene Porque muchas veces Dejas tan malas Que pueden hacerle daño A uno de los nuestros Y si yo lo recibo Ah no No te preocupes Yo no voy a preguntar Por que tú vienes De la iglesia tal Yo tengo que preguntarte A ver si tú Lo que tienes Es el espíritu del diablo Que hace daño A la persona Y yo te voy a recibir Y te voy a Ven ven Ay también me gusta Jugar con los niños Porque el que es niño Hay que probar Porque el que te gusta Jugar con los niños ¿Y por qué viene de allá? Y es bendigado Para que no haya Para que no haya Malas costumbres Dentro de la iglesia evangélica Hay que castigar Hay que castigar el pecado Hay que decir Eso yo también Hay que emberezarlo Si se tiene que ir al mundo Que se vaya al mundo Pero dentro de la iglesia No podemos tener Una gente Que no pueda hacer daño A uno de nosotros Aleluya Bueno Bueno Ustedes saben De la iglesia Que ustedes conocen Por ahí Un montón de hombres Medio raros Torcíes Y lo cambian En vez de echarlos fuera Los que lo cambian En el lugar Donde no lo conocen Camuflate más Sigue haciendo más daño Las malas costumbres Es que castigarla Como dijo Jesús Hasta que la persona Aprenda Y se merece Puedo andarlo Pasando de manos ¿En qué lado Los diezmos más buenos? No Aunque diezme Se lo digo Una persona Tiempos atrás Muchos tiempos atrás Diemaba muy bien Y yo tuve que ponerle El dedo Y decirle Mira hijo mío Esta conducta Que tú tienes Dentro de la iglesia No está correcta Hermano Enciendamos un quechista Que había en la iglesia Quería manos y darle Y abrazar Y yo recorri Que abrazaba De una manera Que por más amor Que tenga A mí nunca Me abrazaba así Y soy el pastor Y soy el pastor Si abraza Más de lo normal Hay que tener cuidado Y tener El cárcel El cárcel El cárcel del asunto No Se tiene malas costumbres Y quiere Estar Mezukiando Y abrazando No Abrazame a mí Abrazame a mí Así como tú Y yo leí Yo leí la pinta Jamás Y yo leí la pinta Si ama a Dios Y lo quiere Ay no Para todo Usted no puede Echar la gente No Y otra cosa Si mi hermana No es la correcta No es la correcta Mi hermano Y si alguien Está allí Y está Escuchando Y siente Que lo que le están Diciendo Es demasiado duro Cállese Y luego Abre con esa hermana Aparte Y le dice a esa hermana Mire hermana Creo que la manera De que usted lo ha dicho No es la correcta Vállele más suave Pero no se ponga usted A decirle Delante Pero mire No es la correcta Así Bueno Hay que tratarlo Con más amor Usted no sabe Lo que esa persona Vio en esa persona En ese momento Y usted pone A darle fuerza Y entonces A esa persona En vez de Le corregir La mala maña Lo que hace Que se Se crece Así Tenemos que ayudarnos Aquí dentro Amén Y yo veo algo Y una persona Ah que Es el padre Conmigo Vamos del pastor Miren el pastor Yo creo Yo sé repartir La tarta Y le doy a cada quien Lo que se merece Hermano ¿Sabe por qué? Porque tenemos Que tener una comunidad Con frutos De cristiano Frutos De cristiano Que cuando usted Traiga a sus hijas Que usted traiga a sus hijos Usted pueda sentirse Seguro Aquí dentro Que los que están Aquí dentro Son hermanos En Cristo Jesús Le he dicho A los sugerentes Aquí Le he dicho Que no todo aquel Que viene aquí A la iglesia Es cristiano Tienen personas Que vienen a aprovecharse Para sacar cosas De los bolsos No ha pasado nada Porque gracias a Dios Tenemos gente Que vigila Pero nosotros Tenemos que entender Que hay personas Que no son creyentes Y tienen problemas De que no pueden Una cosa sola Que le quieren Hacer dueño Usted me diga Pastor Pero si somos cristianos Pero vienen personas Que también no son creyentes Y gracias a Dios Aquí no ha pasado Pero hay personas Que le han notado Que han ido a iglesia Que le han sacado El barberry Que le han sacado El teléfono Que se le ha llevado Eso no puede ser ¿Qué tenemos nosotros Que hacer? Cuidar Proteer En vez de usted Poner la cartera A su lado Póngale su pierna Eso está seguro ahí Y no es que su hermano Le va a robar Sino porque Usted tiene que cuidarse Así vida Porque hay gente Que todavía No ha aprendido A dar frutos Y no son creyentes ¿Hay alguien todavía aquí? ¿Se quiere ir? Yo lo voy a dejar Para que usted se vaya Pero yo lo voy a dejar Con esta palabra Que se quede Dentro de su corazón El que oye Mis palabras Y la hace Yo lo comparo Jesús hablando Con un hombre Prudente Sabio Que edifica su casa Sobre una roca Cuando vienen las tempestades Y las dificultades Esa persona Esa persona Esa persona No va a pasar Por el momento crítico Y si pasa Por el momento crítico Su casa No Se irá Al suelo Aleluya Pero el que no hace La palabra Que yo hablo La que predico De aquí La que no El que no Practica la palabra Y dice Voy a vivir a mi manera Y a mi antojo Y lo voy a hacer Como a mi me da la gana Será una persona Insensata Que edifica su casa Sobre la arena Cuando llegue la tempestad Puede mudarla A toda la orilla De la playa Y al mal A donde quiera Que vaya Va a tener Grande ruina Porque el problema No es El problema No es Óyame bien La iglesia El problema No es El pastor De donde usted viene El problema No es La sábana El problema No es El zapato Que usted se pone El problema Está dentro De usted Y usted determina Como No ha de caminar Si es para salvarse Haga lo que dice La palabra de Dios Escudriña la escritura Y viva conforme a ella Si es para perderse No haga lo que el pastor Le dice No se someta a él No practique la fe Del pastor Y va a una ley En desobediencia Y haga lo que le venga Y haga lo que le venga En gana De día Mire Eso es así Pero De lo que usted siembra Va a cosechar Si el pastor Le da un consejo No crea Que se lo está haciendo No es que el pastor Se acudió conmigo No Lo estoy haciendo Para que usted Sea sano Y pueda tener Una conducta Intachable Cuando llegue al reino de los Señores Señores Siempre Le doy consejo A la persona Para que la persona Hace Reto y derecho Yo no gano nada Hermano Mire Yo no No me satisface Hacerle sentir mal A usted Y de verdad A mi me gustaría Venir con un mensaje Usted va a ser bendecido Va a ser propiedad Dios te va a llenar La casa de bendición No hay sitio Donde usted quema Pero a la gente Cuando me confrontan Con la palabra Cuando le dicen Isabel Yo soy predicador Yo soy predicador Y yo encontré Una gente Que puso En la cuenta Puso No lo recuerdo No lo puso Debajo del video Que vio En youtube Un comentario Y yo no me gusta Lo que usted predica Pero yo le puse Debajo De mil cosas A Satanás Nunca le gustó Lo que Jesús hacía Y si usted quiere Generalmente Comprobar Las palabras Que predico Entre internet Veala Son gratuitas Nada más Tiene que pagar El precio de internet Y usted puede ver Todos los videos Que usted quiere Y si tiene video En su casa Puede bajarse Y si tiene un teléfono Una tabla Una cosa Usted se lo puede bajar Y ver Y consulte Lo ve Que tal Que tal En las palabras Que predico Pero voy a decirle Una cosa Que si usted decide Si usted decide A vivir conforme A las palabras Que yo predico Usted va a ser Una persona Llena de poder De unción Va a caminar A un nivel de gloria Reprendiendo demonios Por aquí Y lo estamos contigo Porque hice mi palabra Si usted quiere vivir así Usted quiere vivir así Está usted en el mejor lugar Amén ¿Eh? Usted quiere vivir En una plenitud de gloria De crecimiento Está usted en el mejor lugar Ahora si usted quiere vivir De iglesia en iglesia Prepájese Que está a punto Usted al entonces De hacer el bueno Porque con dos mensajes Así como estos Usted no va a aguantar Y va a tener que salir volando Vamos a hacer sobre su bien Si él habla así Es porque no ama Díselo 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 No te enfade con el pasador No te enfade con él 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 Si Jesús viviera hoy, ¿qué cuentaría sanar? Si viera hoy no se puede, sin preparar no estar. Si sigue viviendo, así como, adeno a su voluntad. Si un aire va a seguir en vano, si el pie de tu historia está. Si un aire va a seguir en vano, si el pie de tu historia está. ¿Qué tal el fruto? Ahora, vamos a ver. ¡Púrtale! 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 ¡Qué tiempo! Podés perdiste tu tiempo. ¿Por qué? ¡Más ganar que será! ¡Púrtale! ¡Púrtale! ¡Aleluya! ¡Busca el camino! ¡No quiero que! ¡Si lo buscas! ¡Si lo buscas! ¡Oye! ¡Busca el camino! ¡No quiero que! ¡Alguien, un poco! ¡Aleluya, un poco! ¡Búscame! ¡Buscame! ¡Aleluya! ¡Buscame! 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 Jesucristo un tiempo. Aunque va por la tarde, puede ser nunca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Felicidades! ¡Seguro el bienco, oyero! ¡Seguro! ¡Si te olvides de la palabra! ¡Siempre que nunca me dará bien. ¡Si te olvides no ser tu otro bien! Yo no sé lo que te detiene Para entregar tu vida a nadie Como sea que tu vivierta Porque te rindo fue un malo más bien Si sigue viviendo así Como de manera A griego azul Oye ahí ¿Qué volar va a ser el malo? Si el viernes Eso es terrible ¿Qué volar va a ser el malo? Si el viento y todo ¡Búscale! ¡Aleluya! ¡Búscale! 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 ¡Búscale ahora! ¡Búscale ahora! ¡Búscale ahora! ¡Búscale! 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 Búscate ahora el tiempo, todo es feliz el tiempo, que mañana te esperará. Búscate ahora 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 el tiempo, que mañana te esperará. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor Aplauden al Rey, aplauden al Rey Aplauden al Rey La palabra son vida Y de limpia, Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre